Canal Cope estuvo en el centro ecuestre de Colonia Carolla, allí todos los sábados se brindan clases de arquería a cargo de Santiago Cresta. Las mismas son de 9.30 a 11 a modo recreativo. Sobre la actualidad de este deporte y la posibilidad de practicarlo en la zona, estuvimos hablando con el profesor a cargo y a algunos de los alumnos que nos contaban sobre la experiencia. Sí, la verdad que nosotros, bueno, venimos a divertirnos algún rato a hacer un poco de arquería. La verdad que esta zona tiene grandes maestros de la arquería como Cuitiño, como Braco, que no quiero dejar de mencionarlos porque son unos profesorazos. Y bueno, hoy no había dónde ir a tirar y yo empecé a tirar acá en el centro ecuestre de Doña Josefa hace un poco menos de un año. Y la gente se fue de a poquito, se fue acercando, che, ¿cómo es la disciplina? ¿Puedo venir a tirar? Bueno, entonces se nos ocurrió de a poquito ir haciendo un poco de arquería recreacional porque no estamos haciendo tiro olímpico, ni estamos haciendo ninguna de las disciplinas que con las cuales se puede hacer arquería. En realidad, venimos a distendernos, a tener un hobby porque también uno tiene que armar la flecha. Y acá hacemos, las clases son teóricas y prácticas, o sea, en realidad son todas prácticas, pero hacemos parte de armado de flechas, cómo elegir el arco, cómo elegir las flechas, qué tipo de flechas tenemos. Entonces, la idea es que se vayan divirtiendo, la gente viene a divertirse, a distenderse, y los chicos vienen a aprender una linda disciplina. Y a mí me gusta el término disciplina porque eso es lo que hacen los chicos. O sea, acá vos tenés que tener una cierta disciplina para ir a cada vez mejor. Y son cosas que los chicos por ahí no se preguntan tanto, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y qué puedo hacer para mejorar? Con el juego, con el deporte, también se promueven cosas que son de aprendizaje, de progreso personal. Entonces, es un rato para estar al aire libre, sin el celular, y bueno, por eso lo hacemos, porque la verdad que es hermoso. ¿Qué significa trasladar conocimiento? Porque una cosa es que uno hace el deporte y después ya supongo que es distinto pararse desde el lugar de la docencia, ¿no? De transmitir conocimiento, transmitir experiencias, ¿cómo es ese proceso? Bueno, es hermoso. A mí siempre me gustó dar clases, yo soy profe, profe de matemática, pero en realidad lo que más me gusta de acá es que, bueno, desde la humildad, porque en realidad acá todos nos corregimos. Cada uno está viendo al compañero y le dice, bueno, te ensaste mal, te paraste mal, la suelta estuvo desproalija, qué sé yo, algunas de las cosas que nos vamos viendo. Y los mismos chicos me corrigen a mí cuando tiran. Entonces, es muy lindo, es muy lindo. Lo último, es complicado porque, lo aclarás bien al principio, es recreacional, pero en algún momento se piensa por ahí que quiera trascender o dedicarse un poquito más de lleno en alguna competencia, en ir a, no sé, bueno, a algún torneo. Sí, claro. Bueno, justamente son los pasos que tenemos que dar. Estamos empezando con recurvo simple, lo que se llama raso, para aprender la técnica. Y con equipos muy baratos, nacionales, que tienen repuesto, como para que los chicos también aprendan más lo que es la postura y la buena forma de tirar, más que irse a comprar equipo. Porque incluso para los padres, nos pasa siempre que un año quieren hacer querida, el otro año quieren que le compren los botines, el otro año quieren... Entonces, yo les presto mis equipos y cuando están por comprar, les digo que compren cosas económicas, porque estamos aprendiendo. Después sí, o sea, como en todo, vos podés hacer competencias, nosotros acá en Córdoba tenemos dos o tres lugares que son muy importantes para hacer competencias, pero ahí ya necesitas otro tipo de equipamiento y otro tipo de aprendizaje, que acá por lo pronto lo estamos haciendo recreacional. Gracias por el rato. Los que estén interesados tienen que venir los sábados, contanos un poquito ahí las condiciones. Los sábados empezamos a las nueve, pero largamos a las nueve y media porque hacemos algo de elongación, hacemos algo de gimnasia para que no tengamos problemas, claro, para que no tengamos lesiones. Y mientras tanto vamos abriendo los equipos, vamos armando los equipos, algo de puesta a punto de los arcos. Y hasta las once, y a veces nos quedamos hasta las once y media, doce, como dé el sol, como esté linda la cosa. Y el valor por ahora es muy económico porque no es con fin de lucro, sino lo importante es sacar a los chicos del celu. Es cien pesos por clase. Todo el año hemos mantenido el mismo valor que es simplemente para reponer equipos y arreglar algunos de los arcos, simplemente. Así que están todos invitados el sábado de nueve, nueve y media a once, once y media. ¿Qué se siente venir? ¿Por qué venís? En principio me interesó el deporte, y cuando vine vi que era muy divertido, además es tranquilo en este lugar, ya que estamos al aire libre. Pero lo malo es que cuando hay mal tiempo no podemos hacer nada, no tenemos galpón ni nada. Hay un lindo grupo también, se conoce gente, se hacen amigos, ¿por qué no? Sí, amigos de la escuela, del barrio y demás. Bueno, ¿cómo es esto de hacer arcaería? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta primero? ¿Qué es lo que más cuesta en el comienzo o después uno ya se familiariza? Al principio acostumbrarse a la posición del arco y luego al apuntar bien. Y luego de ahí ya la flecha sale sola. ¿En tu caso lo haces como hobby o tenés ganas de en algún momento, si vas progresando, quizá competir? No, como pasar tiempo, para divertirme. ¿En cuanto a los equipos? ¿Vos tenés equipos propios? ¿No tenés? Bueno, acá tienes la posibilidad de prestarlos, pero después a futuro te gustaría tener? Sí, estoy pensando en comprarme un arco. Me gustaría tener uno. Algunos ya se han comprado y yo por ahora no he podido.